Luego de la dolorosa caída de la selección del Salvador ante Trinidad y Tobago en Liga de Naciones pasó lo que venía pidiendo la afición desde un tiempo atrás que era la destitución del técnico Hugo Pérez. El fútbol de El Salvador está en un estado crítico desde hace varios años tanto a nivel de clubes como en la selección y este fracaso en Liga de Naciones solo fue la gota que derramó el vaso y ya la situación fue insostenible para el técnico. A falta de disputar otros dos partidos frente a Martinica peligra la clasificación del cuadro centroamericano hacia la siguiente fase, panorama que pone en el ojo de la tormenta al técnico y su equipo de trabajo de los cuales ya la Federación del Fútbol ha emitido un comunicado. La Fútbol ha dado a conocer que Hugo Pérez no va a seguir siendo el técnico de la selección del Salvador por lo que en estos momentos ya están buscando un nuevo timonel de cara a los próximos retos. Cabe destacar que la selección del Salvador ya sumó 13 partidos consecutivos sin conocer la victoria. Su último triunfo se dio el pasado 4 de junio del 2022 cuando vencieron 3 a 1 a Granada en la anterior edición de la Liga de Naciones. Posterior a ello igualaron 5 encuentros y perdieron 8. Por su parte el técnico se despide de la selecta tras 43 duelos disputados en los que ganaron 9, empataron 12 y perdieron 22. Una era que inició con resultados esperanzadores pero al final se terminaron desmoronando hasta lo que es hoy en día. Estas fueron las últimas palabras del timonel tras su salida. Yo lo que les digo, también si ustedes quieren que yo me vaya o quieren que la Federación de Santos, está bien, pero no se mientan a ustedes mismos, no les mientan a la gente. Nosotros no tenemos en este momento la capacidad de nuestro entorno futbolístico, tenemos que empezar a edificar. Y el que no entienda eso, ustedes me están vendiendo basura, tenemos que ser honestos, la honestidad es lo mejor para comenzar a ir. Si yo viniera aquí y dijera, bueno, el Salvador fue al mundial 4 años, 8 años, 12 años, no señores. Ustedes lo saben, vos lo sabés, ustedes lo saben. Pero estamos, una vez más, tratando de edificar nuestro fútbol esté en la calle y no tenemos absolutamente nada.